Nena, pereza, ya no me hagas sufrir, tiemblan tus ojos por ti. Piensa que siempre juraste amarme a mí y tocaba por ti. Nena, pereza, acuérdate de mí, te has roto y existí. Recuerda que siempre juraste amarme a mí y sin creerlo te perdí. Y ahora busco tu cara, invadí, vi que te alejo verte a ti. Ven amarme en el hecho que dejaste ahí y ser del hombre más feliz. Nena, pereza, acuérdate de mí, te has roto y existí. Recuerda que siempre juraste amarme a mí y sin creerlo te perdí. Y ahora busco tu cara, invadí, vi que te alejo verte a mí. Ven amarme en el hecho que dejaste ahí y ser del hombre más feliz. Y hacerme el hombre más feliz. Y hacerme el hombre más feliz. Y hacerme el hombre más feliz.